Ya queda menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. La antigua fábrica Martín y Rosi. Obra del arquitecto Jaime de Ferraterra Moneda de 1958, que rompe con los cánones de la arquitectura industrial española hasta ese momento. Fue diseñada para adecuarse a un organigrama de funcionamiento concreto que permitiese responder a las necesidades de producción de la fábrica de vinos y licores. El complejo industrial Martín y Rosi constaba de cuatro edificios para los distintos procesos de producción y el embotellado del licor. Destaca la nave principal para embotellado, con una característica estructura de arcos parabólicos paralelos de hormigón armado de los que cuelgan las grandes vigas del forjado principal. El conjunto industrial incluía además las naves de elaboración de Bermú y almacenes de materias primas accesorias, la nave de tinas y la fábrica de licores La Esmeralda, perteneciente a la misma empresa. Junto a ella se levanta asimismo el edificio de oficinas. Este icónico edificio, actual sede de JCDECO en Madrid, fue rehabilitado por el arquitecto Carlos Ferrater entre 1998 y 2001, respetando no solo la imagen externa, sino el funcionamiento estructural del edificio principal, uno de sus valores más representativos. La intervención fue Premio de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 2001 del Ayuntamiento de Madrid. La intervención fue Premio de Urbanismo,